Buenas. Un saludo a la señora Irene Campos, Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, al señor Dagoberto Hidalgo, Gerente General del Bambi, al señor Olman Vargas, Director Ejecutivo del CEFIA, a las personas que nos acompañan por medio de las plataformas digitales, amigas y amigos todos y todas. Quisiera enviar una felicitación a todas las instituciones que han hecho parte de este proceso. Creo que este es un buen ejemplo de cómo la articulación institucional permite alcanzar resultados que sean beneficiosas para la población. Un agradecimiento especial al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Banco Hipotecario de la Vivienda, al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, así como a los desarrolladores de vivienda y entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda que participaron en este proceso. La puesta en marcha de estas iniciativas de vivienda en áreas urbanas permite otorgar soluciones de vivienda en ciudades o barrios ya consolidados, generando que la vivienda cuente con mayor facilidad para acceder a escuelas, centros de salud, medios de transporte. Esta proximidad a los demás elementos de la ciudad le permite a los beneficiarios reducir sus tiempos de traslado, desarraigo y la competitividad de poder estar cerca de los centros de trabajo. Me parece importante, además, resaltar la importancia de desarrollar modelos de vivienda inclusiva en toda la extensión de la palabra, ya que no sólo estamos ofreciendo soluciones para los diversos tipos y composiciones de familia que existen el día de hoy, sino que también porque el ser un modelo de baja escala permite una fácil repetición, creando nuevos encadenamientos en el proceso constructivo y contribuyendo a la inclusión de pequeñas empresas constructoras al desarrollo de nuevas soluciones de vivienda. Por último, me parece muy valioso y digno de resaltar que se plantee la sostenibilidad de las viviendas como un componente principal, ya que con ello podemos promover de mejor manera sistemas constructivos de bajas emisiones y con mejor eficiencia energética. Me parece que el día de hoy veremos dos proyectos piloto, pero espero que sea sólo el inicio de muchas otras alternativas para que podamos diversificar y renovar la forma en que desarrollamos vivienda en las áreas consolidadas. Muchísimas gracias.